Pulpo de las Brasas Es muy sencillo cocer el pulpo Nada más hay que ponerlo en agua hirviendo con ajo, cebolla, hojas de laurel Y se deja alrededor de 40 minutos El chiste del pulpo secreto es que no esté duro y no esté chicloso Sí, que chicloso sí es verdad Entonces aquí lo vamos a pasar a una marinación que ya tenemos preparada Que es a base de chiles, ajo y aceite Y lo ponemos directamente en las brases Que se vaya dorando poco a poco Y le vamos a poner un poquito más Para que agarre bien el saborito ¿Qué chiles le pusiste? Tiene chile guaquillo Tiene chile de ajo Todos desrenados Para que no pique Nada más agarra el puro sabor El puro sabor Tiene un poco de limón Sal, hasta Y cebolla sin patas Y cuállite Ok Y bueno Y el chiste de esto es que eso mismo se vaya pegando en el pulpo Que se vaya dorando poco Que vaya a calzar Aparte tenemos papa confitada Esta la hacemos confitada Se ponen aceite de olivo a fuego muy lento Que se vaya haciendo como si fueran carnitas Se vaya deshaciendo poco a poco No tiene que hervir nunca Y entonces esto lo vamos a dorar aquí en la planta Como carnitas Pues son carnitas Te meten en aceite de olivo Ya ha sazonado el aceite Y se pone a poco Una plama súper suavecita Que esté caliente pero que no llega Porque se va Dura alrededor de De una hora y media en cocinarse Se van cocinando pareditos a pareditos No te quedan duras Y quedan muy suaves Y aquí lo que hacemos es sellarlas Para que la costra esté dura Y por dentro se suave Oye ¿Cuánto tiempo dejas el pulpo en el asador? Este Mira alrededor de Diez minutos Que se vaya asando poco a poco Suave Para que no se quema Y no lo pongo directamente en la planta Existe esto Que se vaya calentando Poco a poco Te vas a hacer Y después vamos a poner más Y después vamos a poner más Oye, platícanos ¿Qué otras especialidades Están por acá? Mira, aquí tenemos Un restaurante de comida internacional Pero nuestra especialidad Es el pulpo El ravo de toro Los cortes de carne Tenemos pastas Tenemos un poquito de toro Perfecto La ubicación La ubicación es Mexicali número 4 Esquina de Nuevo León La terraza más bien de atrás la conoce Ah, pues ahorita la conocemos A ver qué tal Perfecto Aquí lo que te decía Es que Doramos la papa Entonces Aquí ya se formó una costra Que la va a ser Pero cántico Y bueno, afuera Pero suave por la misma Ya está sacionada Desde el aceite O sea, ya no hay que ponerle Nada Ni nada Ni nada Veremos Vamos a acompañar De Que le da Este Contraste Con el caliente Lo frío Y digo Que era muy suavecito Con un poco de arugula Es como una lechuga Un poquito más amarga Unos y tomatitos Y le vamos a poner Un poquitito de aceite de oliva Nada más para darle Un poquito de sabor ¿Cómo la presentas? Como base Como base Como si fuera Culpo caída Como la gallega Le huele Loquísimo Y por acá Seguimos con el pulpo Cada sonda Ya estamos Lo más suave Se empieza a dorar Y este es el plazo Número uno A ver No Huele delicioso Se ve delicioso Está fácil de hacer También Muy fácil Muy sencillo Y si de plano No les sale Pues ya saben que Aquí en la condesa Lo pueden encontrar ¿Cuánto tiempo lleva el lugar? Ya tenemos Vamos para cuatro años Treinta Trabajamos de lunes a domingo Hasta las dos de la mañana Excepto domingo Domingo Ok A las ocho Ok De una Y el domingo Tenemos ya también desayunos Me refiero a tomarle Zapoto Pues ya tenemos el pulpo Ya está dorado Tiene mucho sabor La marinación Tiene mucho sabor Y aparte del sabor Que tiene la succión Está suave Está chistoso Está dorado Pongo a ser más dorado Menos dorado También depende De la cultura Que ya Claro Es como el término medio Como el término Mira nada más Pues habrá que probarlo ahora ¿No? Muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!